En la barriada de Santa Teresa se han construido 120 viviendas por el patronato de la obra social Francisco Franco del Consejo Provincial de la Falanche. El Generalísimo preside el acto de entrega de estas casas levantadas en beneficio de los modestos trabajadores que, como dijo el jefe provincial, son los preferidos en la labor de justicia social de nuestro Estado. Franco hace entrega de las llaves a tres de los beneficiarios de las 120 viviendas.